Ae, 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 ae ae, 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 ae por aquella eliminación frente a Candelaria te acordás hermano, la bronca que teníamos te acordás aquella tarde en Goya cuando tu pueblo fue a alentarte cuando copó Goya y la policía tiró postas de gomas y los hinchas venían sangrando en la piel por las heridas no solamente por lo que tiene que ver con esa agresión sino por el momento, pero estuvieron ahí fieles, siempre en cada lugar, en cada estadio en cada partido, en cada categoría no solamente ahora llenan el gigante porque juega la primera nacional lo hacían por la liga lo hacían por el viejo argentino B lo hacían en el federal, en cada escenario siempre hay un hincha del negro juega en la Ushuaia, juega en la Quiaca en cualquier rincón ¿te acordás hermano? ¿cuántas tardes vinimos charlando en los viajes? diciendo ¿cuándo será el momento que nos toque las buenas? pero después de esas derrotas después del regreso secando las lágrimas masticando bronca venías de nuevo sabiendo que en algún día se iba a romper toda esa mala racha que en algún momento en la historia la historia iba a volver a sonreír al negro porque el negro es el pueblo y el pueblo está acá y el pueblo sonríe cuando gana el negro pero cuando pierde no importa se sacude un poco la modorra va a laburar porque sabe que al otro domingo tiene fiesta tiene carnaval tiene otra historia más por escribir por eso Forever ha logrado los ascensos que logró por su gente por insistente por estar cuando nadie iba por ir a lugares donde nadie iba por acompañar donde nadie acompañaba el negro siempre está por eso siempre estuvo en los momentos difíciles te falta el laburo te enfermas se te fue tu vieja te separaste no sé cuáles circunstancias te ha tocado pasar por la vida pero te puedo asegurar que el negro estuvo ahí siempre hubo un amigo con la camiseta albinera que vino y te tomó de la mano y te dijo vamos a la cancha y cuando venías a la cancha y cuando venías al gigante disfrutabas del fútbol disfrutabas de tu equipo no importa el resultado no importa si ganabas por ahí perdían pero te ibas cantando con los muchachos abrazados sabiendo sabiendo que siempre habrá revancha el negro es el pueblo mismo es el laburante es el desempleado es el triste es el alegre no importa no importa como estés importa dónde estás fundamentalmente porque el negro aquí en el gigante hace su fiesta aquí en el gigante se usa carnaval por eso hermano por eso hermano recuerdo todos esos caminos recuerdo la banda del río salí cuando algún grupo del órgano fiduciero quiso llevar a aquellos jugadores a parar a un hospital yo estuve ahí yo lo vi con mis propios ojos lo querían llevar a un hospital eso también es el negro saber que en las miserias hay que tragar saliva y seguir para adelante hoy viajás hoy paran hoteles buenos hoy viajan buenos colectivos viajan avión pero el negro siempre estuvo y vos siempre estuviste porque entendés que no importa el resultado importa estar acá alentando al negro independientemente de cómo termine la tarde vos vas a irte hoy con la garganta hecha la miseria porque forever se lo merece y porque vos también te lo mereces juega el negro frente a Chacarita Dios bendiga este domingo y que sea con victoria ¡Ae! ¡Ae!